Si hay margen para bajar la reducción, si lógicamente se van cumpliendo las proyecciones, el planteamiento del gobierno es muy simple, es decir, están mejorando las bases imponibles, están mejorando la elasticidad de los impuestos, eso permite tener más recaudación y lógicamente esa mayor recaudación, que también permite reducir simultáneamente el déficit público, se puede ir devolviendo a los contribuyentes y a reducciones de los impuestos. ¿Y para cuándo se podría esperar esa rebaja? Bueno, habrá que verlo efectivamente, que se van cumpliendo las proyecciones presupuestarias y las proyecciones de crecimiento económico. Pero lo importante aquí es que a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, hace 4 o 5 años, en los cuales estábamos con tasas de crecimiento negativas, con un PIB nominal que se contraía, ahora ocurre todo lo contrario y evidentemente eso mejora, es decir, el incremento de bases imponibles es muy importante y la sensibilidad de los impuestos al crecimiento económico va mejorando y eso es lo que va a facilitar reducir el déficit público y que se puedan devolver los impuestos. ¿De acuerdo?